3 para realizar ascensos y descensos con la ruta 61, 19 y 28. De igual forma, se habilitaron 3 sitios temporales de taxi para brindar el servicio con 320 unidades autorizadas, mismos que se ubican en los siguientes puntos, Calzada Unidad Cívica 5 de Mayo y Calle Guayacán. Además, se ubicaron 2 espacios temporales para el acceso y descenso de usuarios que utilicen plataformas o aplicaciones del servicio ejecutivo, mismos que están ubicados sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. Por otro lado, se habilitó un servicio de transporte nocturno con un horario de 10 de la noche a 3 de la mañana, mismo que tiene un costo de 25 pesos. Este servicio cuenta con recorridos cada media hora hacia los siguientes destinos, partiendo de la Calzada Ignacio Zaragoza hacia Cholula, hacia el Centro, hacia La Margarita y hacia Maluca. Finalmente, habrá un servicio de transporte gratuito, o existe un servicio de transporte gratuito que tiene recorridos cada media hora desde el estacionamiento del Estado de Cuauhtémoc hacia el recinto ferial para quienes utilicen su automóvil particular, tengan un lugar seguro para resguardo y puedan trasladarse sin inconveniente a la feria. Cabe informar que todas las unidades de transporte público, así como los taxis y las aplicaciones autorizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte, cuentan con un microperforado y un maravete foliado con el cual mantenemos un registro de los operadores designados, placas del vehículo y número de unidad, con la finalidad de garantizar la seguridad de quienes utilicen estas modalidades de transporte. Por eso, vamos a utilizar únicamente las unidades identificadas. En estos primeros tres días, señor Gobernador, estamos hablando de una asistencia promedio de más de 5 mil clientes por día, en las cuales el aforo que estamos realizando es que el 60% está utilizando transporte público.